Música 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 Viene gente, cara de huevo ¿Dónde viene gente? Todos con 13 coches Todos con 13 coches Todos con 13 coches No, 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 no. Todo contra ese cocho. Todo contra ese cocho. Todo contra ese cocho. como te mato con un sniper no se agarró subiendo como verga subiendo te va a agarrar y la vida me desangro ahora ya de que estar bien que manco como un bot muy gracia